Bueno, déjenme entonces saludar, recibir en este espacio sin censura al doctor Eduardo Sabu Torres, que se viralizó cuando le grita sus verdades a Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba en un evento en la... ...no se toca y resulta que el profesor, el profesor Sabugal, el doctor Sabugal, a quien me da mucho gusto saludar, le salió bravo, y bravo, bravo doctor, por tener los pantalones para gritarle sus verdades desde esta democracia en la que nos permite precisamente eso. ¿Cómo le va doctor? Muy buenos días, gracias por llegar a esta cita. ¿Qué tal Vicente? No, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio, un gusto poder platicar contigo y con tu amplio auditorio, muchas gracias. Ya me imagino la campañita que estarás enfrentando, doctor, luego de que se viralizara este video en donde le gritas sus verdades a estos personajes. ¿Cómo te ha ido después de este encontronazo? ¿Cuándo ocurrió? Cuéntanos un poco. Sí, pues mira, bueno, esto ocurrió el 4 de mayo en la Universidad Iberoamericana, Puebla, donde soy catedrático en dos carreras, ¿no? En la coordinación de literatura y filosofía y también doy clases en la, en la, perdón, en la licenciatura de filosofía y literatura y en la de ciencias de la comunicación. Obviamente, bueno, yo vi la invitación, nos la hicieron llegar por el correo institucional. Desde el principio a mí me pareció, pues, un despropósito invitar a estos personajes, ¿no? A la universidad, sobre todo una universidad que siempre se ha mostrado defensora de la pluralidad, de, pues, una universidad crítica, de colonial, ¿no? Y entonces me parecía un despropósito e incluso llegué a ver este expresiones también de descontento en algunos otros colegas, de forma anónima en un pizarrón que hay en la universidad también decían que no eran bienvenidos estos personajes. Al final, yo decidí asistir justamente porque ingenuamente pensé que se iban a poder hacer preguntas, a poder dialogar, que se podía tomar el micrófono o que iba a circular el micrófono, y entonces yo ingenuamente pensé que podía yo plantear algún tipo de réplica a estos personajes que, lo repito, para mí no tienen ningún tipo de autoridad moral para hablar de democracia. Y entonces, bueno, yo he trabajado desde hace tiempo una línea teórica de, a partir de José Revueltas, en torno al concepto de democracia cognoscitiva, y yo quería ir ahí y plantearlo, ¿no? Yo pensé que era un debate académico, un debate de ideas, de altura, pero me di cuenta que no, que en realidad nos explicaron al principio la dinámica, íbamos a poder, en el mejor de los casos, escribir una pregunta en un papel y, pues, una comitiva de muchachos, muchachas que estaban ahí con una playera rosa, que yo supongo que son de la, de esta sociedad civil, que se hacen llamar sociedad civil mexicana, nos iban a hacer llegar a Lorenzo y a Ciro estas preguntas, y ellos iban a responder algunas de esas preguntas. Entonces, cuando yo vi que en realidad no era un, pues, una dinámica de debate o una dinámica académica deliberativa real, entonces decidí hacer lo que hice, ¿no? Que fue pararme desde mi lugar y también me molestó un poco que asumieran que toda la Ibero los recibía con los brazos abiertos, ¿no? Y entonces yo me paré desde mi lugar y le dije que en realidad no nos habían consultado a todos los profesores, a todas las maestras, a maestros, a los alumnos, a las alumnas, y que me parecía que no eran bien recibidos y que eran racistas, ¿no? Vamos a tener que interrumpir esta, en estos momentos, esta transmisión con el doctor Sabugal, me reportan que está sonando la alerta sísmica en la Ciudad de México, en estos momentos abandonó ya Vicente Terrano, nuestros estudios en la Ciudad de México, yo me quedo con usted, doctor, sé que está usted en Puebla, pero a lo mejor sabe cómo son las situaciones en cuanto a, vamos a sismos, a terremotos, usted también se encuentra en una de las fallas, Puebla es parte de esta falla de la Ciudad de México a Puebla, Guerrero, obviamente Oaxaca, entonces vamos a estar muy muy pendientes, si usted en estos momentos se encuentra en la Ciudad de México y escucha la alerta sísmica, por favor abandone en donde se encuentra, estaremos informándole qué es lo que ocurrió, por supuesto que aquí en Sin Censura seguimos al aire con usted, con el doctor Sabugal aquí en Sin Censura, que nos está dando a conocer y nos platica, pero siento mucho haberle interrumpido, doctor, pero tenemos que informarle a la gente que está sonando la alerta sísmica y que por favor abandonen donde se encuentran ustedes y están en la Ciudad de México, no es un simulacro, está sonando la alerta sísmica, también conservemos la calma, nos pasa absolutamente algo, llévese su teléfono, llévese su teléfono, siga escuchando Sin Censura al doctor Sabugal, quien está platicando con nosotros sobre esta circunstancia, y bueno, pues le ofrezco disculpas, doctor, ¿qué le parece que continuamos platicando con usted? Hace unos momentos nos platicaba que le hicieron, pues vamos, la invitación al cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana en Puebla para esta conferencia que estarían impartiendo, entre comillas, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y que usted pensó que le permitirían increparlos, hacerles preguntas, pero que simple y sencillamente les permitieron hacer preguntas escritas en un papel, por lo que, pues, se tuvo que levantar de su lugar y tenía que exhibirlos de alguna otra forma, nos puede seguir planteando un poco al respecto, los saludo con mucho gusto, ya hablamos previamente el doctor y yo vía WhatsApp, pero los saludo con mucho gusto. No, pues un gusto, Toño, y no, no te preocupes, si suena la alarma sísmica aquí en Puebla, también saldré disparado, pero hasta el momento no ha habido ningún problema aquí, y te agradezco, Toño, por el espacio, y sí, mira, bueno, me quedé en mi relatoría en que yo me paro desde mi sitio, y más que increpar, yo lo que quería era hacerles ver que, pues, cómo se atreven a hablar de democracia, si ni siquiera sus dinámicas para presentar un libro, entre comillas, porque eso no era una presentación de un libro, más adelante hablaré de eso, pues, no eran democráticas, ¿no? O sea, si tú no, normalmente en la Ibero estamos acostumbrados a que si alguien va a presentar un libro, termina su presentación, y dicen, bueno, alguien quiere, tiene alguna pregunta, se alzan la mano, se le da el micrófono a esa persona, y puede plantear una duda, un comentario, alguna crítica, lo que sea, ¿no? Este, abiertamente, públicamente. Y esta dinámica no fue así, esta dinámica estaba planteada como una especie de, yo al final me di cuenta que era una especie de meeting político, ¿no? Porque no era una presentación de libros, más, las personas que estaban ahí, la mayoría no eran miembros de nuestra comunidad, de la comunidad iberoamericana Puebla. Y entonces, bueno, me preguntaba hace un momento, Vicente Serrano, sobre los ataques a mi persona, pues, ya te imaginarás, yo asumo que la mayoría son bots, dicen que no soy maestro de ahí, que si iba pasado de copas, que si me paga Morena, que si soy infiltrado, que si me mandó López, que si, una serie de fake news, de mentiras, de denostaciones, que, pues, este, obviamente, yo no pensé que el impacto que iba a tener lo que hice, pero sigo sosteniendo que ese señor no tiene autoridad moral para hablar de democracia en ningún foro, en ningún foro. Ahora, yo me expresé ahí como catedrático, como miembro de la Universidad Iberoamericana. Si esto hubiera ocurrido en un hotel de lujo, o en un salón de fiestas que hubieran alquilado, o en algún otro espacio, simplemente yo no me hubiera presentado, tampoco voy a ir a meterme a un meeting político de la extrema derecha, donde no tengo nada que escuchar. Pero lo que me ofendió fue que fuera dentro de nuestro recinto universitario. Ahí sí dije, bueno, si vienen a nuestra casa, mínimo nos van a escuchar lo que tenemos que decir. Y como comentaba hace un momento con Vicente, yo tenía ganas de plantear, de poner sobre la mesa el tema de la democracia cognoscitiva, que es un concepto que acuñó revueltas desde el 58 en un excelente ensayo que se llama México, una democracia bárbara. Y yo quería decir justamente algún par de ideas, ¿no? De hablar de las diferentes democracias, la electoral, la participativa, la deliberativa y finalmente la cognoscitiva. Pero entonces yo llevaba preparado una intervención académica que nunca pudo ser planteada, ¿no? Entonces, bueno, también en honor a la verdad me gustaría comentar que nadie de la, ningún personal o trabajador de la iberoamericana, Puebla, me sacó del lugar, ni me dijo nada, ni me censuraron. Fue exclusivamente los organizadores de este evento, ¿no? De hecho, ya al salir esos videos que han circulado, pues algunos me pudieron como hacer una pequeña entrevista, ¿no? Con celulares. Y estas personas, estas mujeres que salen y que me empiezan a acosar, la verdad no sé quiénes son, no sé si estaban con este grupo de sociedad civil, pero nadie de la, ningún trabajador de la universidad me puso un dedo encima, ni me hostigó, ni me invitó a que me saliera, ¿no? En realidad fueron los organizadores de este evento los que empezaron a gritar fuera, 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 ¿no? Y entonces yo para evitar provocaciones también decidí salir por mi propio pie sin antes gritarles que eran racistas, clasistas, colonialistas y corruptos, que lo sigo pensando, ¿no? Oye, el doctor Sabugal Torres en efecto conservó la calma. Una cosa es ejercer nuestra, pues, nuestro deber cívico de tener que increpar estos personajes. Y otra cosa es la violencia. Él en todo momento conservó la calma, así lo hemos visto en las imágenes. Son ellos los que lo sacan. Yo, yo, si me permite decirle algo, doctor, yo no hubiera permitido que me sacaran de mi propia universidad y creo que lo hubieran apoyado ahí las autoridades universitarias, lo sacaron personal de ahí, de organizadores del evento, nos imaginamos, pero esto estuvo muy, muy mal de que lo sacaran de su propia universidad. No puede ser así la situación. Y, de hecho, le voy a pedir al equipo que nos grabe para ir a la siguiente pregunta. Esto es, esto es muy, muy crítico lo que nos plantea, que esas personas que le increpaban, pues, no son personal de la, de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. No son académicas, no son alumnas, son personas que, pues, fueron al evento en el que se presentó Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Si usted se va conectando con nosotros, estamos con el doctor Eduardo Sabugal Torres, quien increpó, encaró a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama en dicha institución, en la Universidad Iberoamericana en Puebla, y me llamaba mucho la atención lo que le planteaban estas señoras, ¿no? Una de ellas le decía, dígale lo mismo a Patricia Armendariz, y yo decía, bueno, ¿pero cómo por qué? O sea, este evento se da en la universidad en la que trabaja, en la que enseña el doctor Sabugal Torres. No, no, no tiene nada que ver Patricia Armendariz. Imagino que si usted se encontraba a Patricia Armendariz, igualmente le increparía, pero no, ese no fue el caso, ¿no? Estaba defendiendo a su universidad, estaba defendiendo su libertad de expresión. Además, esta señora defendía a Lorenzo Córdoba por haberse, por nunca haberse bajado el salario, como usted bien lo planteaba en las imágenes, decía que pues la ley de austeridad no era retractiva, y eso tiene absolutamente nada que ver con esto, es una disposición constitucional, la madre de todas las leyes, en todo caso, y eso fue lo que no entendía esta señora, ¿no? Que no, nadie puede ganar más que el presidente, está en la constitución, y eso existe justo antes de la ley de austeridad. Esto no es una situación nueva que pueda, en la que se pueda aplicar el principio de retroactividad de la ley. Y además, bueno, intentando cerrar su voz, no permitiéndole expresarse. ¿Nos puede hablar un poco más de estas personas? ¿Las ha vuelto a ver ahí en la universidad? ¿Qué le han dicho sus alumnos? ¿Qué le han dicho las autoridades escolares sobre este incidente? Fíjate, Toño, que como se atravesó el 5 de mayo, que aquí en Puebla es feriado, ¿no? Por la batalla del 5 de mayo, incluso estuvo aquí el presidente en la ciudad. Yo no he ido todavía a la universidad, hoy voy a ir, al rato tengo clase, y yo no he recibido ninguna comunicación de la Ibero Puebla, ni por correo, ni por teléfono, ni de mis colegas, ni no tengo ninguna comunicación oficial. Yo iré como siempre, como todos los lunes, a clase. Y lo que sí me gustaría comentar es que me hicieron llegar un montón de muestras de apoyo, alumnas, alumnos, colegas, maestras, maestros, sacaron un desplegado que firmaron cerca de 40 personas de mi carrera, es una carrera pequeñita, y tengo entendido que iban a publicar un nuevo comunicado el día de hoy, ya lunes, abierto ya a otras carreras, porque también imparto pues en procesos educativos, algunas materias, en ciencias de la comunicación, yo de clases de guionismo, de seminarios de narrativa, de hermenéutica, de filosofía, de teoría literaria, y entonces me han hecho muestras de, quiero aprovechar el espacio para agradecerles, muestras muy solidarias, de apoyo, me dicen que coinciden conmigo, que también les parecía terrible que personajes que se burlaron de los pueblos originarios, estuvieran presentes ahí, ¿no? Les parecía una imprudencia, no solo una hipocresía, sino una imprudencia, que fueran ahí a hablar de democracia, ¿no? Y entonces he recibido comunicados de alumnos y alumnas muy alentadores, ¿no? Apoyándome. Y, bueno, también lo que importa aquí es que ellos también van a hacer, ya tengo entendido, una declaración de principios en torno a estos personajes, independientemente de si me dejaron hablar a mí o no, eso es lo de menos, ¿no? Lo que importa es el rumbo crítico que debería de seguir la universidad, y creo que esto fue un buen motivo para que los alumnos y las alumnas tomen las riendas, ¿no? De lo que quieren ver dentro de su universidad, y de lo que no quieren ver también. Sí, en definitiva, la universidad es el sitio, el lugar en el que nos podemos empapar de nuevas ideas, en el que podemos tener ese crecimiento hacia nuestra madurez intelectual, no solamente académica, la universidad es para eso, para que nuestros jóvenes puedan encontrar un foro abierto a distintas ideas, no para que se encuentren con este tipo de actos fascistas, bueno, profascistas, asquerosos por parte de personajes que no representan ni siquiera a su universidad. Doctor, le voy a pedir que me aguante un momentito y que se quede con nosotros en esta transmisión, para nada más darle una actualización al público sobre lo que acaba de ocurrir en la Ciudad de México, le pido al equipo que por favor nos grave, mire, hace unos momentos sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México, Vicente Serrano se encontraba junto con todo nuestro equipo en nuestras instalaciones allá en la Ciudad de México y tuvo que abandonar ese recinto debido a la alerta sísmica, muchas personas que viven en la Ciudad de México nos están reportando que eso ocurrió, nosotros estamos revisando en el sismológico de Colorado, ya sabe usted, este servicio geológico de los Estados Unidos, que es el que supuestamente tiene la mejor lectura de los terremotos a lo largo y ancho del planeta, pues eso es lo que estábamos, en lo que estábamos nosotros buscando, no hay todavía información sobre un sismo en México, el que se acerca más en todo caso es un sismo en Las Flores, California, también se habla de un sismo cercano a las costas de Michoacán de 4.4 grados cercano, pero es, no es ni siquiera, es en la falla, pero no es ni siquiera en el territorio, es un sismo que se, que así lo, así lo plantea el sismológico de Colorado, el servicio geológico de los Estados Unidos, está planteado ahí, en la costa de Michoacán, ni siquiera en territorio, nosotros por supuesto que estaremos informándole, ahí le va a poner don David lo que da a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, simple y sencillamente acaba de tuitear que se activó la alerta sísmica, que dará más información, no sé si podamos seguir monitoreando tanto el sismo lógico nacional, queridos compañeros, como a Protección Civil allí en la Ciudad de México, para saber más al respecto, fíjese, en el sismológico nacional no había visto tampoco yo información, sino dentro de hace tres horas, eso fue lo único que se planteaba, no hubo, no hubo más, el último mensaje que publica la doctora Cleo de Sheinbón, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es que se activó la alerta sísmica, hasta ahí, no, no hay más, estamos revisando, le digo, al sismológico nacional, no hay más mensajes, el último mensaje del sismológico nacional data de hace tres horas, por lo que tenemos que estar muy muy pendientes, y yo le insisto, ahí en el en el sismológico de Colorado, en el servicio geológico de los Estados Unidos, que se encuentra a las afueras de Denver, en una universidad muy bonita, por cierto, que se dedica a temas geológicos y mineros, si usted está ahí en Colorado, hay mucha gente que vive ahí en Colorado, muchos paisanos que vienen en Colorado, no pierda la oportunidad de ir a la Universidad de Colorado, que se especializa en minería, está a las afueras de Denver, es una Universidad de Hermosa, y ahí está el servicio geológico, y desde ahí salen todas estas mediciones, no, no hay todavía información al respecto, estamos intentando reconectarnos con Vicente Serrano, con personas que viven ahí, en la Ciudad de México, mire, me dicen que ya se puede empezar cámaras y micrófonos con el querido Vicente Serrano, mientras continuamos en esta entrevista con el doctor Sabugal Torres, catedrático de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Vicente, ¿Qué tal el susto? ¿Todo bien? Todo bien, y estoy entendiendo que se trató de una falsa alerta, ¿No? De hecho, nos dicen que no se escuchó en toda la Ciudad de México, como normalmente se escucha una alerta sísmica, estoy revisando, dice, atención, se escuchó el audio oficial de alerta sísmica en los altavoces del C5, en varias zonas de la Ciudad de México. Fue falsa alerta. El sistema de alerta sísmica mexicano no ha emitido ningún alertamiento desde el simulacro del diecinueve de abril. El Twitter, desde el Twitter oficial de la plataforma digital de alertamiento y gestión integral de riesgos en nuestro país, estoy leyendo esto, dice, recuerda que precisamente esta plataforma no opera el sistema de altavoces de la Ciudad de México, la aplicación móvil a nuestro cargo no emitió ningún aviso falso. Pues, quedemos a la espera de que sea la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la que nos defina en el transcurso del día qué fue lo que pasó mi querido Toño y doctor, doctor Sabugal, ahí en en la banqueta con los compañeros y con algunos vecinos en donde se ubican nuestras oficinas, estábamos escuchando algunas de sus declaraciones, ya escuchaba que los ataques son intensos, pero este episodio que usted protagoniza es precisamente de lo que habla el presidente cuando dice que la gente está avispada, que el pueblo está avispado y que se le perdió el miedo a quedarse callado, así lo entiendo, es así como usted digiere también la situación, como se ve usted envuelto y como protagonista en esta situación, doctor. Sí, sí, sin duda, yo creo que la democracia real no tiene que ser solo electoral, es decir, no se puede expresar solamente de forma aritmética o numérica con cierto número de votos en las urnas cada cierto tiempo, no se puede expresar ahí lo que todo lo que englobaría una sociedad democrática, de ahí que se hable mucho, por ejemplo, de la democracia participativa, las propias consultas que ha hecho la cuarta transformación respecto a muchos temas, el aeropuerto, el juicio a expresidentes, en fin, habla ya de una democracia participativa y además de eso yo creo que también habría que ejercer constantemente una democracia deliberativa, que donde justamente, por ejemplo, en este evento fue imposibilitada. Una democracia deliberativa tendría que ser que muchos sectores de la sociedad, el amplio espectro que compone aún el tejido social, pueda expresar lo que piensa, lo que opina, lo que quiere, lo que desea, sus exigencias, ¿no? Y por otro lado, lo que yo iba a plantear en ese foro que ya no pude plantear, es la democracia cognoscitiva, es decir, cómo conozco el mundo. Si primero no hay un cambio de conciencia, difícilmente puede haber una práctica democrática, la democracia empieza en la forma en que yo conozco el mundo, es un poco lo que plantea José Revueltas en ese ensayo de México, una democracia bárbara. Lo ofensivo de que estos personajes digan que la democracia no se toca, es que justamente ellos le han hecho mucho daño a la democracia. Justamente yo lo que creo es que la democracia sí se toca, la democracia sí se debería de tocar, desde la filosofía, desde la sociología, desde el derecho, desde la politología, desde las ciencias políticas, desde un montón de lugares, tendríamos que estar revisando y tocando lo que entendemos por democracia. La democracia sí se toca. Y entonces, la universidad a mí me parece el espacio perfecto, ya lo decía Pablo González Casanova, la universidad tiene que ser un lugar de vanguardia para que haya una democracia efectiva. Y bueno, yo creo que sí, estas personas que defendían los privilegios del antiguo régimen neoliberal, se creían intocables y pensaban que podían ir y bajo el, digamos, la mascarada de presentar un libro, hacer deliberadamente una especie de mitin, ¿no? Este, ir e imponer una agenda política para denostar a la cuarta transformación y para, este, usar como una especie de foro o de trampolín, un espacio que debería de ser académico y neutral. En este evento había dos diputados panistas. Bueno, si fuera realmente un asunto de democracia, estarían ahí diputados de todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que sí, la gente ha dicho basta y parte de la democracia es no quedarse callado, no, se sentían intocables, ¿no? Había como una especie de escudo protector, que era un asunto de impunidad y de ejercicio del poder vertical. Y la democracia participativa, deliberativa y cognoscitiva, nos ha enseñado que no, que no sólo ellos pueden tener el micrófono o las editoriales o el papel o los medios, sino que cualquier ciudadano y ciudadana tienen derecho a expresar lo que piensan, lo que opinan y el tipo de país que queremos construir entre todas y todos. Por mis opiniones, no sé si ya nos conocías, doctor, en el espacio en Sin Censura, pero por mis opiniones, pues imagínate, nos dicen pejezombis, chairos, no sé qué, mugrosos, paleros, ta, 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 todo lo que te lo que te puedas, etcétera, 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 todo lo que te puedas imaginar. ¿Tú te asumes como obradorista, como, cómo te asumes políticamente, Eduardo? Qué bueno que lo preguntas, este, Vicente, porque, mira, yo ahí hablé como universitario, desde una postura de un universitario que da clases en una universidad jesuita, que tiene ciertos principios y cierta ideología que comulgan con esa universidad en la que da clases. Desde ahí hablé, ¿no? Desde la postura de un ciudadano que además es catedrático de esa universidad. Por eso mencioné ahí el nombre del gimnasio, ¿no? Ignacio Yacuría. Me parecía una contradicción que los principios que defiende la Ibero, este, pues no, no cazan con lo que, con lo que defienden, este, estos personajes. Pero, obviamente, con esta avalancha de insultos, de denostaciones, alguien se le ocurrió googlearme y descubrió el hilo negro, según ellos, de que simpatizo con la cuarta transformación. Pues es, es obvio, ¿no? Pero yo simpatizo con el lópez obradorismo desde hace muchísimos años, ¿no? Desde el desafuero, incluso antes, ¿no? Estoy a favor de la cuarta transformación, simpatizo con el lópez obradorismo, y eso no lo escondo, porque no es ningún motivo de vergüenza ni de mancha. Este, tengo textos publicados, les hice llegar a Sin Censura un texto sobre, justamente, el concepto de democracia cognoscitiva de José Revueltas, en tiempos de la cuarta transformación, que lo publicó la UNAM, y este, yo, obviamente, desde mi trinchera, que es la académica, únicamente la académica, o sea, no pretendo ningún, ninguna candidatura, no tengo ningún puesto político, nunca he ejercido un cargo, este, de elección popular, no me quiero candidatear a nada, no recibo dinero, este, hablo desde mi trinchera, que es, justamente, la academia y el pensamiento crítico. Que milito en un partido político, simpatizo, sí, simpatizo con Morena, que fue el que, un movimiento que terminó convertido en partido, y que permitió esta insurgencia electoral del 2018, que permitió que López Obrador llegara a los pinos, y que afortunadamente, hoy están abiertos a todo el público, ¿no? Los pinos. Entonces, sí, sí, soy López Obradorista, no me avergüenza reconocerlo, y, pero quiero aclarar que yo hablé ahí como profesor de la comunidad universitaria. Si se fijan, y si revisan los audios y todo lo que, los videos que me quisieron, este, tomar ahí desprevenidos estas personas, yo jamás menciono ni a la Cuarta Transformación, ni a López Obradorismo. Eso lo hago en mis textos, eso lo hago en mi vida de militante, o de activista, o en el ámbito privado. Pero, bueno, esa es la verdad, ¿no? Y también quiero agradecer tu generosidad, tu, no sé cómo llamarle, hasta tu humildad, doctor. Fíjense que, espero que no te vayas a molestar por lo que voy a decir, doctor Eduardo Zabugal, me escribió a través de Twitter, en un mensaje privado, y me, se comunicaba para agradecer la forma en que habíamos abordado este episodio que él protagonizó frente a Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba en la Ibero de Puebla, ¿no? Gracias, doctor, por estar al pendiente de lo que decimos, de lo que hacemos, y me gustaría cerrar con lo que tú quieras cerrar, pero antes de que cerremos, te quiero invitar, por algo pasan las cosas, fíjate, te queremos invitar, y así lo está pidiendo la gente en los chats, que te invitemos como parte de los compañeros que armamos las mesas de diálogo, creo que tu opinión es importante, y si te da la vida, si te da la vida, además de tus actividades que ya tienes, pues nos encantaría que formaras parte de nuestras mesas de diálogo, doctor Eduardo Zabugal. Hombre, un honor, un honor, este, Vicente, muchas gracias por la invitación, y sí, 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 este, me siento honrado que me inviten, y sí, me haré un espacio en la vida académica, y con muchísimo gusto, este, estaré con ustedes. Mira, solamente para terminar, quiero, quiero hacer hincapié en que aquí el verdadero tema no es si yo pude hablar o no, si me dijeron fuera del gimnasio, Ignacio Yacuría, o no, el verdadero tema es lo que las y los alumnos quieren para esa universidad, y lo que las maestras y los maestros quieren para esa universidad. Creo que hubo, este, discusiones en torno a, justamente a la vida democrática, pero dentro de la, de la universidad, y creo que todo pasa por algo, como bien dices tú, Vicente, y actualmente en la universidad iberoamericana, creo que hay, en el campus Puebla, hay una efervescencia a partir de esto, que han tomado las riendas los, los alumnos y las alumnas, creo que tienen ya iniciativas de ponerse a hacer una discusión horizontal, transversal, de, del tema de la democracia, entonces, creo que eso es lo positivo de, de todo esto. Claro que sí, pues, si gusta cerrar, con tus redes sociales, no sé si las quieras hacer tan públicas como lo hacemos constantemente nosotros, doctor, pero, de que ya eres el blanco de muchos odiadores de, de López Obrador o de la 4T, eso que ni qué, eso que, eso te lo dejo a tu, a tu discreción, a tu, que sea tu decisión. Sí, mira, en realidad voy a compartir lo único que es público, que es, yo tengo, soy productor y conductor de un programa de radio aquí en, en CET Radio, el sistema estatal de telecomunicaciones del estado de Puebla, tengo un programa que se llama Perifonía sobre cine, es un programa sobre cine, que se transmite todos los martes en, en punto de las 10 de la noche, por el, el sistema estatal de telecomunicaciones del estado de Puebla, es el 105.9 en la, en, en Puebla, y por ahí hay, es, algunas cuentas de, de, de Twitter, una fanpage, y pues, ese programa es, es público, ¿no? Llevo ya casi 20 años, justamente el próximo mes cumplimos 20 años al aire con el, con ese programa de, de radio. Pues, felicidades, doctor Zabugal, creo que no está por demás, lo, lo voy a decir abiertamente, no está solo, que le midan el agua a los camotes, todos los que te están atacando, porque no, no, no puede quedarse uno sin decir, estamos contigo en solidaridad, cuando de manera honesta te quieres expresar, así que desde Sin Censura estamos al pendiente de ti, y por favor, si hay una denuncia, o hay que darle seguimiento a algo, cuenta con nosotros, y bienvenido al, bienvenido al club, bienvenido al equipo, y espero que, que disfrutes este, este viaje con nosotros, en, en estos espacios que son libres como el viento, y aquí sí, te vas a poder expresar sin líneas, sin, sin, sin tapujos, y sin pelos en la lengua, doctor. Muchísimas gracias, Vicente, te mando un, un fuerte abrazo, y gracias a Toño, y a todo el equipo. No, hombre, gracias, aquí está Toño también muy, muy emocionado de, de tenerte en el espacio, y de decirte, que eso, que no está solo, eh, doctor Sabugal Toño. Y, y para que, para que el doctor se vaya acostumbrando, ya te voy a empezar a tuitear, doctor, déjame decirte que, eh, estamos muy, muy orgullosos de que lo hayas hecho, eh, con rostro, con nombre y apellido, así lo hiciste, esos que te atacan en las redes sociales son unos cobardes sin huevos, que este, que de ninguna forma estarían exhibiendo a la, a los que quieren exhibir, lo hacen detrás de esto, de un tablero, de una, de un teclado, así de sencillo, sin rostro, sin apellido, en su calidad de cobardes, y estamos, eh, muy, muy orgullosos ahora de contar contigo, porque sabemos que no solamente tienes muchos huevos, sino que tienes ese poder en, en la voz, en la mente, para sacar adelante, eh, pues estas, estos comentarios, y por supuesto, para poder discutir, para poder hacer nuevos planteamientos, sean propositivos para todos, para el progreso, para nosotros, para, para ellos, para el público consentido de sin censura, y bienvenido a sin censura, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Cuídese, y estamos al pendiente, ya se comunicará Ceci con usted, para que se ponga de acuerdo, y nos acompañe en las mesas de diálogo, el doctor Eduardo Sabugal, un hombre que bien dice Toño, de mucha valentía, de muchos pantalones, con muchos huevos, que le dijo sus verdades, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, en la Ibero de Puebla, y miren cómo son las cosas, así sigue creciendo la familia, Toño, yo muy emocionado que haya accedido el doctor a, a entrarle con nosotros. Sí, hombre, qué bueno que viera sin censura en algún momento, eso es lo que me comentaba también, detrás de cámaras, por WhatsApp, que ningún medio lo había sacado, y que los que lo sacaron era para atacarlo, para cuestionarlo, para ponerlo como un porro, como un rijoso, cuando yo insisto, eh, dio argumentos, fue a poner su cara, lo hizo con, con toda la decencia que existe, el hecho de que tú, Vicente, un servidor, usted que nos ve, que nos escucha, alce la voz, y exhiba este tipo de personajes, no significa que sea violencia, es exhibirlos por lo que le han hecho a México, porque nos han destruido, por supuesto que es ofensivo, como dice el doctor Sabugal, que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se pongan a dar conferencias sobre la democracia cuando fueron los principales, pues, agresores de la democracia mexicana, ¿no? O sea, agresores de la democracia, de nuestra identidad, racistas, clasistas, los dos, que nos ofendieron tantas veces, que dijeron que la democracia no estaba en el ADN de los mexicanos, es ofensivo, y no tiene nada de malo de increparnos, especialmente cuando van ahí a quitarle el tiempo a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, no se dejen, qué bueno que sean así como, como el doctor Sabugal, siempre y cuando lo hagamos con la mayor de las decencias, con la mayor de, de las paz, de la paz que exista, ¿no? Hacerlo siempre en un ámbito de discusión, de debate, y hasta ahí, nada de violencia, ¿no? Así es. Toño...